¿Qué pasa con Baracaldo? El balante después de estos 10 años de crisis son cientos de desahucios, el doble de paro y cientos de personas del municipio que han emigrado. Y aunque para muchos la crisis ha terminado, todavía hoy los efectos siguen muy presentes. Las consecuencias de esta década de crisis en Baracaldo son más que evidentes. En concreto, 2.800 familias han sido desahuciadas de sus casas. En este sentido y por desgracia, Baracaldo es tristemente conocido. Estas situaciones están en consonancia con los problemas de las familias para seguir adelante. Así, las personas desempleadas hace 10 años eran 3.629 y exactamente 10 años después superan, son el doble, superan las 7.000. Y los que trabajamos, pues por desgracia, estamos también temporales y precarizados en su mayoría. Otro dato que pone de manifiesto la situación padecida en Baracaldo es la inmigración. El saldo migratorio indica que la tendencia se invierte y 10 años después son 2.245 las personas vecinas de Baracaldo que constan en el censo de residentes ausentes. Es decir, jóvenes de nuestra localidad que han tenido que emigrar para conseguir un trabajo digno fuera del municipio. Durante esta década, el ayuntamiento ha aplicado duros recortes y, por desgracia, lo sigue aplicando en la actualidad, tanto en las ayudas de emergencia como en los servicios sociales municipales. Esta apuesta por una política de austeridad conlleva que el municipio de Baracaldo, el 72% de las personas en paro, no perciban ningún tipo de ingreso, subsidio o prestación, que el 15% de los hogares de Baracaldo sufran situaciones de pobreza y que se haya incrementado durante este año un 23% en número de residentes de Baracaldo atendidos en el comedor social de Cáritas. Todo esto derivado por el ayuntamiento que no se puede hacer cargo de su manutención. ¡Gracias!